Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que este 2023 está siendo un año determinante en la vida de la cantante Shakira, si bien es cierto que el artista Barranquillera reveló en días pasados que sus hijos Milan y Sasa estaban felices en Miami, ya que cuando vivían en Barcelona tenían todo el tiempo el acoso mediático de la prensa y de muchos paparazzis, ahora en Miami todo cambió, ya que no son hijos de, en Miami son niños normales que disfrutan de la normalidad, que es lo que debería ser una escuela, un refugio seguro donde pueden ser ellos mismos, para nadie es un secreto que Milan y Sasa conviven más con Shakira en Miami que con su padre, ya que la última vez que Piqué los visitó solo compartió tres días de los 10 que le tocaban según el acuerdo de custodia, y es allí en Miami donde el hijo mayor de la expareja Milan ha empezado a brillar en el campo de fútbol, Milan hace parte del equipo de fútbol de menores el Inter de Milan en Miami, en donde ha sobresalido con luz propia, en días pasados las inferiores de la Juventus que tiene sede en Miami compartieron un video en el que se puede observar como el menor hace un golazo de tiro libre en un partido ante el Camaronés, el tanto ayudó a igualar el marcador, pues los del equipo del Turín iban perdiendo 2 a 1, de hecho se filtraron unas fotografías de un último entrenamiento del Inter de Milan, en donde vemos a Milan, hijo mayor de Shakira con el número 6 en su camiseta, hacer diferentes jugadas para darle la victoria a su equipo, se nota que es muy querido por sus compañeros, sacó la nobleza de su madre, la artista barranquillera, y se ve a simple vista que está feliz viviendo su niñez a plenitud, y lo más importante que no le hace falta a su padre, se nota que está mejor sin él, es más feliz, como todos sabemos en diversas entrevistas la cantante ha revelado que su hijo mayor es amante de todos los deportes y que suele llevarlo a todos los que pueda, por ejemplo el niño fue visto viendo un partido del Junior de Barranquilla cuando vino a Colombia, además del deporte los pequeños también han estado involucrados en el mundo de su madre, la música, ambos la acompañan a eventos, premiaciones y hasta hicieron parte del video musical de Acróstico ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios Gracias por ver el video